Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Información SNI. Aquí planteamos las cosas como son. Martes 8 de febrero del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decirles que este es el Canal Nacional de Información SNI, un canal alternativo de YouTube. Cuando usted busque, busque, busque y no encuentre, visítenos. Tal vez aquí obtenga su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está a la izquierda con el logo de WhatsApp es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Estamos en Patreon. Si puede y quiere, apoya este espacio. Es un intento de comunicación horizontal que planteamos todas las tardes aquí en Canal Nacional de Información SNI. Seis de la tarde hora dominicana en tiempo real. Saludos especiales a Inti Ramírez. Dice, aquí estamos Willy Paz. Gracias Inti por estar con nosotros. Si usted haga como Inti, si está en República Dominicana, si está en Estados Unidos, si está en cualquier parte del planeta, conéctese a nosotros. Escríbanos a través del chat o a través del WhatsApp y digan, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el espacio de hoy con una serie de chat que desde el fin de... una serie de Twitter que desde el fin de semana pues ha emanado el procurador director de la PECA, la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa, Wilson Camacho. Wilson Camacho, que es un fiscal que se ha tomado muy a pecho su labor, pues ha escrito bastante en tuit y yo quiero compartir con ustedes lo escrito por Camacho y que reflexionemos sobre el particular. ¿Por qué tira esa bola a esta hora cuando supuestamente él pertenece a un equipo? Pero parece que está cuestionándolo. Vamos a ver. El primer Twitter que nos trae vigilancia, nos para las orejas, es este. Dice Camacho que el Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la ley de compra y contrataciones. Y sin lugar a dudas, ese tuit lo tiene que poner a reflexionar. Usted tiene que pensar, bueno, pero Camacho, ¿por qué escribe ese tuit? Pero cuando menciona que hay que modificar la ley de compras y contrataciones que a propósito el presidente anunció para el 27 de febrero, junto a otros proyectos, enviarlo al Congreso para su revisión. Usted piensa, ¿será que los casos del pasado, y usted me ayuda a través del chat, ¿será que los casos de la anterior administración o de las anteriores administraciones han provocado la indignación o la frustración de Camacho? De que tal vez tenga agarrado los pelos de la yegua, pero que no lo sustenta en términos legales. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, inmediatamente yo pensé en la visita que le hiciera a Carlos Pimentel y el impas que hay con el INAVI sobre las compras, las contrataciones, todo lo que envuelve las transacciones que, para la opinión pública, cohesionadas del INAVI. Y por la cual Carlos Pimentel llevó un gajo de documentación a la Procuraduría Especializada de Corrupción que dirige Wilson Camacho. Y entonces, Camacho comienza y dice, el Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse rico a costa de los intereses colectivos. Como nación debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la ley de compras y contrataciones. A Camacho, desde los partidos políticos, empezaron a torpedearlo con eso. Y a interpretarlo también, porque entonces hablaban de que, ah, pero solamente los ricos pueden negociar con el Estado. No. Lo que Camacho estaba diciendo no es eso. Lo que Camacho estaba diciendo es que cualquier Juan de los Palotes, que sea amigo de fulanito de tal, que ocupa tal posición en el gobierno o en los gobiernos, monta al vapor cualquier empresa sin tener la idea mínima, sin tener la preparación, pero tampoco sin tener el equipamiento para suplir o dar servicios a instituciones del Estado. Y entonces, ahí se ofrece un panorama propicio para acometer actos delincuenciales. Eso es lo que Camacho está diciendo cuando habla de que el Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacerse ricos a costa de los intereses colectivos. Y reflexiona, como nación, debemos asumir el compromiso de cambiar este estado de cosas. Ese proceso avanza modificando la ley de compras y contrataciones. Esa modificación la pidió también Carlos Pimentel, de compra y contrataciones, que ha mantenido un match con el ministro de educación y con la gente que rodea el INABI. Hasta que se cansó y llevó la documentación al PETCA, de no hacerlo si hubiese convertido en cómplice. Aún él haciéndolo, hay mucha gente que lo señala como que actuó tarde, que ya para qué, si el palo estaba dado, etcétera, etcétera. Pero también él no está jugando con bolitas ni nada de eso. Él tiene que examinar la documentación porque a la hora que dice aquí hay irregularidades, pues está señalando a funcionarios de donde lo vi. Si es del Ministerio de Educación, como el caso del INABI, él está señalando desde Fulcar, aunque no lo mencione, hasta el director del INABI. Entonces, bien hizo Camacho en esa posición. El segundo tuit de Camacho dice esto. El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocio, hacerse rico a costa de los intereses. No, pero ese es el mismo. Espera, ¿tí qué fue lo que yo hice? Siempre he dicho que la lucha contra la corrupción necesita más acciones que discurso. La transparencia, el respeto por la cosa pública, por los fondos públicos, necesita de compromisos. ¿A quién usted cree que le tiró eso? El Camacho está encorsionando en aguas turbulentas porque lo que yo entiendo es ¿quién hay que dar los discursos? El presidente Abinader. Entonces, de alguna forma, le está enmendando la plana al presidente Abinader y le está diciendo menos discurso y más acción. Más acción y menos discurso. Eso lo está diciendo Camacho. A la hora de yo hacer análisis, yo estoy poniendo cosas, desarmando una serie de informaciones para luego armarla y proyectarla. Y aquí hay mucha gente que se molesta conmigo cuando yo hablo una cosa u otra. En el domingo, que fue el último programa, mi excusa, ayer no pude. Razones de causa mayor me impidieron realizar el espacio. Pero analizando fríamente las cosas, cuando yo dije, los peledistas perdieron el miedo, están en la calle, el sábado creo que titulé algo, y después dije algo sobre el mejor fin de semana del PLD o el mejor domingo del PLD. Entonces, la gente cree que eso no, es que estaba ahí. ¿Desde cuándo usted no veía al PLD moviéndose como estamos moviendo? Ahora el que ve el programa sabe las críticas que yo le hice, específicamente al segmento que controla Danilo Medina dentro del PLD, que yo no sé si es el mayoritario, el minimitario, pero es el que más voz tiene, el que más fuerte cae. Entonces, ¿qué digo? Me callo y no hablo nada. Dejo las cosas pasar. Bien, volviendo a los tuits de Camacho. Miren este. El Estado no puede seguir siendo un espacio para hacer negocios y hacer rico a todos los intereses colectivos. Bueno, ese ya lo vimos. Este. El Estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocios. Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estado negocia con cualquiera. Con, entre comillas, empresas, sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que oferta. Esos tuits, uno atrás de otro, son críticas a la situación pasada, pero a la situación actual. Si fuera a la situación pasada, pues no tuviera sentido escribir un tuit en términos del presente. Él está criticando la forma del Estado contratar, de licitar, de adquirir bienes, y dice que no es sana. Eso es lo que está diciendo el magistrado Camacho. Y el mensaje va dirigido al presidente Luis Abinadero. Eso es así. Pasando a otro tema. No, déjame saludar a una. Déjame ver si estamos en tiempo. Bueno, pasando a...